¿Qué es el micrófono inalámbrico? 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 ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono inalámbrico? 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 se pone verde y graba hola madre mía estoy tripando por un tío chavales chicos esto hay que ver la ciencia como avanza si vosotros estáis partiendo el culo de risa claro porque es que mi ignorancia ya se balancea en el columpio de la estupidez o sea que y por qué no lo he conseguido esto cuando he ido a hacer la la inauguración de la exposición del Lina porque no iba ahora lo veis haciendo la acabo de descargar ahora voy a ver si si se ha oído algo si no se ha oído algo es igual porque mi idea era poner música de fondo así que tampoco me preocupa pero bueno pues mira se supone que si le aprieto este botón ahorra la pila no se son hola y bueno no son sony pero son panasonic recargables listas para usar de panasonic recargables le he puesto dos y luego tenía dos sonys también recargables blanca que las he metido dentro de la cajita de la petaca bien ahora también tengo que descubrir como demonios se hace para que yo me pueda poner en la oreja estos cacharritos del móvil estos son los auriculares de estos del teléfono de oreja me gustaría ponerlo para ver lo que estoy grabando o sea que hay que reconocer que aquí queda mucha tela esto es fantástico de verdad os lo digo tiene una calidad extraordinaria es la primera que hago este vídeo así en tú a tú o sea vamos yo me estoy grabando yo y luego hay una pantallita se ve de bueno aquí tengo sombras la cara pero eso será de la luz obviamente pero se ve de joda madre mía que no sé que hora eh bueno pues voy a pararlo y voy a ver si me pongo los cascos para que se te tengo cáncer bueno esto lo paro para que ahorre para que ahorre el pila lo voy a parar